Oiga, en este encuentro, en este foro organizado por una cámara empresarial en Uruapan, también participó la candidata a la diputación federal, Edna Díaz. Hubo una serie de acusaciones, de señalamientos, que si corrupción, que si el ayuntamiento, que por eso no apoya el gobierno federal. Y la candidata Edna Díaz da un paso al frente y ahí a quienes hacían los señalamientos, las candidatas y candidatos de Morena y del PT, les dijo que si la corrupción es el pretexto para que la federación no baje recursos a los estados, a los municipios y a Uruapan en particular, pues que se pongan a investigar, caiga quien caiga, porque hasta el momento nomás es pura saliva. Y por último quiero decir, si el argumento para el no desarrollo de los estados y municipios es la corrupción, primero exigimos como ciudadanas y ciudadanos que se investiguen y ahora sí que caiga quien tenga que caer, porque eso es lo que queremos, que se investigue a fondo. Y por supuesto que sí, ese es el argumento para no bajar recursos, pues entonces que lo hagan ellos, el gobierno federal, que lo haga, que lo ejecute y la única condición que podríamos poner es que se base en el gran trabajo que ha hecho el Instituto Municipal de Planeación.